Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo final de esta quinta temporada de Catarsis 22. Gracias por acompañarnos a lo largo de estas 15 emisiones y seguramente nos encontraremos muy pronto, pero por lo pronto les recordamos que este espacio de Catarsis 22 lo construimos ustedes con nosotros, discutiendo los tópicos en tendencia que han tenido el mayor número de impresiones a lo largo de la semana. Como siempre, les recordamos, por supuesto, que tenemos nuestras redes sociales y que además de estar por Canal 22 México y Canal 22 Internacional, también estamos por YouTube Live desde Canal 22, por Facebook Live y por supuesto desde TikTok Live en la cuenta de un servidor. Pueden escribirnos en ya sea las propias cajas de comentarios de Facebook, de YouTube, de TikTok o utilizando también en lo que antes era Twitter, ahora ex, pueden exquearnos con el hashtag AguaCatarsisCon y así nuestro equipo capta sus comentarios y los manda en tiempo real a mi teléfono donde ustedes se pueden sumar a la conversación del día de hoy o escribiendo a nuestro WhatsApp 5514186000 donde como siempre les estamos esperando, dispuestos a que se sumen a la conversación y hoy, hoy en este capítulo de cierre de temporada, tenemos a la mejor madrina del mundo porque ella es una actriz británico-mexicana que ya es indispensable para la televisión, el cine y el teatro en nuestro país. Con más de 20 telenovelas y 60 películas, ha sido premiada en múltiples ocasiones por Las Palmas de Oro, los premios Gran Águila de Venezuela, los premios AC y por supuesto los premios Sol de Oro y premios ACPT. Actualmente la encontramos en el teatro al lado de la gran Susana Alexander, pero sobre todo una mujer con una inteligencia como pocas y por supuesto un talento avasallador. Está con nosotros hoy como madrina de clausura, Asela Robinson. Un aplauso por favor para la querida Asela. Se nota el cariño en la presentación porque eso de la más de IQ y demás, ya me metiste en un rollo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de muchas cosas, cosa entre sabrosa y cosas muy absurdas que pasan en las redes sociales, querida Asela. Bueno, sí, las redes sociales. Sí, porque ya es como un territorio sin trinchera, una cosa terrible. Es el libertinaje absoluto. Y sobre todo sabes que esta cosa, sobre todo de ex, ¿sabes tú que decían que Elon Musk justamente le dejó el título de ex por todo lo que te dejan subir sin censura? ¿Qué es de lo que está viviendo Twitter ahora? Yo extraño al pajarito azul, sin albur, pero la verdad sí lo extraño mucho. Cuando menos si no es el de Metterling, algún pájaro azul extrañaríamos. Un pájaro azul, no un poco frío. Pero vamos a hablar de Yosto, vamos a hablar de la Federación Española de Fútbol, de este escandalazo con la chica Jenny Hermoso. Sí, del pelón como tú. Sí, pero yo no tengo los mismos hábitos. No, gracias a Dios. Si nosotros nos besamos fue consensuadamente. Sí, claro. Por supuesto. Me dijiste primero un pico y yo te dije va. Va, exacto. Sobre todo que tú me cargaste, ¿no? Ah, sí, claro. Al rato lo hacemos. Por favor. Vamos a hablar de la de luz, vamos a hablar de los Swifties, que la gente más inesperada apareció en el concerto de Taylor Swift. De Donald Trump, my dear. Oh, no lo soporto. Mira, como decíamos, estábamos chupando tranquilos. Estábamos bien, sí. Tráiganse un mezcal, por favor. Tráiganse el mezcal porque está Cela Robinson con nosotros en este capítulo de cierre de temporada. Empezamos con Catarsis 22. Así es. Así es. Gracias, pasa por favor. Gracias, mi amor. Toma asiento. ¡Gracias! 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 Nada más que arte para Cela Robinson. Gracias, Cela, por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti por la invitación y por haberme esperado. Y yo te voy a decir una cosa, yo no te creo nada, esta cosa de que I'm putting you on the spot, que yo te estoy así dejando diciendo que eres una mujer muy brillante. A veces. No, 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 no. Tanto tus elecciones de personaje y sobre todo las opiniones que me ha tocado disfrutar contigo en conversaciones privadas. Ay, era muy divertido. No. ¿Te acuerdas con Ofelia? En Casa de la Guilmán. Amor. ¿Cómo la extrañamos? La extraño. La extraño mucho. Yo también la extraño mucho. La extraño ese tipo de... Es que ya no, estamos en la nostalgia porque ya no existen estos personajes. Absolutamente. Se han ido todos, bueno, casi todos, ¿no? Sí. Pero muy poquitos. Sí, ¿no? Y no solo en México, siento, y siento sobre todo gente como la Guilmán que no solo era esta gran actriz, sino era esta gran persona. Era generosa. Sí. En el escenario, en su mesa, en casa, como amiga, como crítica, era muy generosa. Como mentora, como mentora. Era una gran maestra. Y era muy divertida. Muy, y muy traviesa. Bien lo decían, hay que sospechar de la gente que no tiene sentido del humor. En lo que era Ernesto Alonso y ella, había unas anécdotas increíbles. Se molestaban como si tuvieran 15 años y tenían ochenta y tantos los dos. Era una joda. Era maravilloso. Era una maravillosa. Pero bueno, tenemos que entrar en materia, mi querida. O sea, porque si no... A ver, ¿cuál es la materia? Mira, en el bloque tres, tú y yo ya vamos a poder echar fabulio, a gusto. Pero ahorita, por lo pronto, tenemos... Entremos en catarsis. Entremos en catarsis con nuestro funambulario, donde tenemos a la funada de la semana en manos del puerco Rodríguez. Tenemos esta cápsula que preparamos para ti. Arránquense con el funambulario. Y estamos con la cela Robinson. El puerco. Me cae que les chifla vivir en la polémica. Hace poco, las redes difundieron que la influencer Just Top anda ofreciendo algo que pretende parecer psicoterapia. Y allí, la marrana torció el rabo. Porque las redes no tardaron en denunciar que no cuentan con acreditación para ofrecer ningún tratamiento psicológico. Y menos por la módica cantidad de cinco mil barotes por seis sesiones. No soy quien para criticar cómo se gana uno la vida. Pero se necesita tener un tantito de ma... Tener solo un ramito de sentido común para saber que es algo fuera de toda ética. ¿Cómo la ven? ¿La funamos o no la funamos? Bien decías tú, mi querida Cela, que si bien es cuestionable todo este asunto, que tal, yo quiero hacer una precisión, también es quién va a terapia con alguien así. Déjate eso, mira, todo lo que sucedió con esto tan desgraciado que le pasó a esta niña, que esta mujer aprovechó para... Exhibir en su canal de YouTube. Es una mala persona. Yo creo que ella es una mala persona. Estoy de acuerdo contigo. No solo es poco empática, es cruel. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me asusta? Porque gente insignificante como ella, hay mucha. Lo que me asusta es la cantidad de seguidores. Y de seguidores tan jovencitos. Yo te voy a decir una cosa que... Y las ganas que tienen de destruir al prójimo. Es algo muy preocupante, Pedro. Absolutamente. Lo está pasando. Yo fui a ver un espectáculo en el Teatro Libanés. Y claro, yo por sus contenidos yo esperaba que llegara un público. Ya sabes, entre 20 y 30 añeros. Y empiezan a llegar chiquitos que los llevan sus mamás. Eran grupos de niños y niñas. ¿Has escuchado a esa mujer? De 9, 10, 11, 12 años. No, bueno, ¿qué le pasa a las mamás que no están viendo el contenido que están digiriendo sus hijos? ¿Cómo ves tú justamente el monitoreo por parte de padres de familia? Pero más un monitoreo empático. No solo los controles parentales que muchas redes tienen. Sí, pero eso es como más mecánico. Es sentarte tú y realmente compartir un programa con tu hijo y hasta hablarlo con él. Pero lo que yo no puedo entender es, independientemente de la educación, hay una cosa que se llama ser humano, se supone. O tal vez hemos sobrevalorado la palabra y ser humano es ser una mierda. Tal vez. Exacto. De repente siento que por obtener incluso likes, haters, porque hay mucha gente que crece sus cuentas a partir del hate que reciben. ¡Qué horror! Es un horror. Cuando nosotros hemos estado acostumbrados a partir de nuestra generación, a partir de la aceptación de nuestro trabajo artístico. Sí, sí. Entonces tenemos reconocimiento. Nosotros somos muy vulnerables en ese aspecto y vivimos para buscar esta aprobación del público, del director, de tus compañeros, lo que sea, y a poder aportar. Exacto. Pero que el mundo esté tan destructivo y que la gente esté consumiendo este tipo de material, pues deja mucho que desear de lo que es en general la sociedad. Y creo que habla del tiempo que vivimos y de las decisiones, las nuevas decisiones que tenemos que tomar, sobre todo también como padres, como maestros y como... Las nuevas decisiones, porque tal vez siempre hemos ido a la misma porquería, ¿sabes? Nada más que ahora nos enteramos más. Ahora tenemos esta ventana brutal que son redes sociales. Donde todo mundo... No, es una libertad, es un libertinaje de expresión, porque se llegan a decir cosas con... La libertad es una responsabilidad, Pedro. Absolutamente. Es algo que tienes que llevar con mucha conciencia y con mucha delicadeza, porque es libertad. Así es. Y el libertinaje es lo más fácil caer en eso. Y estamos viviendo una era total del libertinaje. Donde incluso la gente confunde el derecho de expresión con el derecho a agredir. Exacto. Y a violentar. Exacto, a violentar. Y aquí tenemos... Y quiero también hacer una aclaración que ella emitió el día de hoy mismo, donde ella dice, no, 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 no. Se retracta, yo nunca ofrecí... Yo solo dije que terminé mi carrera de psicología y yo no ofrecí servicios. Sin embargo, hay una cuenta en Instagram con miles de seguidores que se llama YoSoyBalance, que sigue activa y donde tiene su tabulador de servicios. No lo estoy ofreciendo, pero mi cuenta está activa y ahí está la cuenta donde depositas... ¿Y cuánto cobra por terapia? Cinco mil pesos por seis sesiones online. No, 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 hazla. Es que ya... Bueno, lo que sí es que quien lo tome no merece derecho a reclamar. A réplicar. No, a reclamar siquiera. Nada. Devuélveme mi dinero. No. No. Ahora, y lo que sí, pero bien dices tú, ver qué sucede con las audiencias... Por ejemplo, TikTok. TikTok se supone que no puedes tener una cuenta si no está después de los 18 años. Yo te lo digo por mis followers, que yo entro a sus cuentas que están a nombre de su mamá, pero te das cuenta que quien la usa... Ahora, fíjate de... Sí, son niños. Sí. Ahora, fíjate una cosa. Yo cuando empecé a entrar a TikTok, yo lo entré porque había mucho cosplay, que es un arte maravilloso. Maravilloso. No, había mucho de eso. Había familias tratando de bailar todos una coreografía, pero se fue degenerando. Pero ya TikTok es también mucha basura. Entonces, es donde te digo, somos nosotros el contenido. El contenido somos nosotros. ¿Y qué decidimos ver y qué decidimos consumir? Sí. Porque también ya no son los tiempos donde prendías la televisión en los canales de televisión abiertas. Entonces, yo hace 25 años, pues me había algo que había. Ándale, que controlaban, ¿no? Por ejemplo, don Emilio decía Azcárraga en Televisa, que es lo que llegaba a todas las casas, era decir, no, 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 eso es demasiado inmoral. No, 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 eso no va. Era tratar de... O gobernación, que no te dejaba como actor, que era terrible. No podías oír pedo. Exacto. Bueno, no el actor, sino el personaje. Salud. Hablando de salud. Pero, por ejemplo, y ahora es quien tenga un smartphone, tiene acceso sin arbitraje alguno a tanto contenido. Oye, ya tenemos saludos. Miguel Brum. ¿Ya? Sí, gusto. ¿Entraste a saludos? Ya, ya, yo... No, no, ve. Gusto en estar en este cierre de temporada. Excelente trabajo. Muchas gracias. Tania Sirena, pero ¿cómo que cierre de temporada? No me supo ni a Melón, ya los estoy extrañando. Ah, eso es bueno, oye. Escriban a la Defensoría del Televidente y pidan que nos den otra temporada. No crean que les estoy pidiendo que presionen a los directivos de este canal, yo sería incapaz de hacer una cosa así. Oye, pero si eres un éxito desde hace cinco años, yo creo que lo mínimo es que... Yo pensaría, ¿no? Yo pensaría. Yo pensaría. La lógica diría. Sería una cosa bonita. Pero bueno, vayamos a nuestra enfermeride, mi querida Cela. Síganos escribiendo qué piensan de esta nota que les acabamos de compartir en el Funambulario sobre Justo, porque ahora tenemos el hashtag Federación Española de Fútbol, con este post de Women on Fire de Instagram, donde me lo he hecho resumido de volada, porque lamentablemente esto es muy viral. El pasado 20 de agosto, durante la celebración por el triunfo de la selección española... Perdón. Sí. Eso es lo que debería importar. El triunfo. El triunfo. El triunfo. Pero se vuelve una vez más sobre el pelón. Exacto, exacto. Y ni por esto empatizo. Sí, no voy. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le da un beso no consensuado a la jugadora Jennifer Hermoso. Tenemos este tuit del país. Ahora, espérame tantito. Sí, dime. Yo siento que yo no conozco a este hombre. Sí. Su reacción de después me pareció de un patán. Uf. Ahí es donde yo ya no aprobaba. Pero lo primero, se me hizo un impulso de lo más natural, pero... Y más en Europa, por amor de Dios, o sea... Aquí el tema que hubo mucho, mi querida Celia, es que hubo, como era la Mundial, había cinco cámaras y se ve el momento en que ella... Ajá, yo no lo vi. Y él le sujeta la cabeza. No, muy mal, muy mal. Es un macho. O sea... Esa es una reacción inconsciente del macho. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, no es que haya habido una maldad, pero es simplemente que es una maldita costumbre que para que se quite van a ser décadas. No crean que va a ser fácil. Es un patriarcado sistémico. Justamente hubo una asamblea, tenemos el país, una asamblea extraordinaria convocada, donde él rechazó dimitir, alegando justamente que no había sido tan grave y que estaba acusado por el falso feminismo. Y dice, y literalmente decías, no me voy, no renuncio, no renuncio, no renuncio. Pero ahí está la falta de inteligencia y de tacto. Sí. Él debió de haber ofrecido disculpa y ser humilde al respecto. Si él hubiera tenido una reacción más humilde y humana, ¿sí? Me equivoqué. Fue un error, fue un impulso, perdón, estuvo mal, ¿no? Tal vez la cosa no habría escalado y hubiera empañado algo tan importante como era el triunfo del fútbol femenil sobre los ingleses. Que eso me dio mucho coraje, la verdad. Yo lo sé. Porque además éramos las favoritas. Pero fue un partidazo. Entiendo que el Robinson se calienta. Y merecían las españolas. Sí. Y entonces que empañen todo esto con esto. No creo que venga a sumar. No, no, de ninguna manera. A ningún... Ahora, y aquí el punto que es importante lo que tú dices, Azela, es que después la empezaron a presionar por parte de la federación. Exacto. La mamá de Rubiales, que tiene 45 años, en huelga de hambre. En huelga de hambre la señora. Porque su chiquito estaba siendo abusado. No, pero eso está muy mal. Eso, una vez más, esos hombres son como son por madres como esa. Exacto. Nosotras somos las que creamos este patriarcado. Nosotras, las mujeres, somos las culpables y responsables de mucho del machismo y de las actitudes que hay hasta el día de hoy. Y entonces es importante siempre estar en esta revisión constante. Por eso creo que fue muy clave. Y ahí creo que la decisión de Jennifer Hermoso fue muy buena. Donde ella justamente presentó un comunicado, porque además él dijo que no, que ella se le había lanzado los... Está el video. O sea, es... Aunque se lanzara de cabeza. Es como dicen en Chicago, ¿te acuerdas la del Emporio de las Piñas? Que el marido está con tres en la cama y le dice, ¿a quién le vas a creer? A tus ojos o a lo que yo te estoy diciendo. ¿No? Y ella finalmente lo que dice en su comunicado, que esto es lo que es importante, es me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte. Pido tolerancia cero con esos comportamientos, no solo para mí, para todas mis compañeras. Bueno, sí, sería bueno, ideal para todas las mujeres y también para los hombres. También los hombres. Sí, sí. Yo sé que ahorita tenemos que hablar sobre nosotras, porque... Pero no hay que dejar atrás que también existe abuso y acoso a los muchachos, a los hombres de cualquier edad. Absolutamente. También. No, 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 no. Y... ¿De fútbol? No, no, no. Bueno, baja. Porque fútbol... En todos los deportes. Tenemos un meme, justamente, regálenme un meme para que lo veas. Justamente, porque además, a la hora que hace su posicionamiento rubiales, lo hace justamente con toda la congregación de la federación al lado y como puedes ver ahí, en esta bonita imagen del planeta de los simios... Eso es lo que iba a decir, dicen gorilas, ¿qué es esto? Exacto. Son chimpans. Son chimpans imágenes de la RFF apoyando a rubiales, donde evidentemente todos dicen... ¿Y no había una sola mujer ahí? Claro que no. Claro que no. ¿No? Pero, escríbanos, escríbanos, a ver qué opinan justamente... Sí, a ver qué opinan ustedes. Por favor, de la Federación Española. Oye, mira, si bien efectivamente lamento la pérdida de la selección femenil británica... No, sí, sí. Pero fue un gran partido. Te voy a decir una cosa, no habría pasado esto del beso. Eso yo te lo puedo asegurar. Regresamos al siguiente bloque con Acela Robinson apoyando al equipo británico porque that's where we should be. ¿No? A veces. Porque no está en la mexicana, pero si estuviera en la mexicana. Catarsis 22. A ver, vamos a empezar un chicle. Sí, vas a venir de mi bala. No, no, yo más bien creo que... Yo le voy a cargar a usted las maletas. No, no. Por favor. En su próxima... Le voy a decir a nuestro Vickers que me lleve a la gira contigo y con la Alexander, por favor. Ya viste, Guillermo. Cargando maletas, Vickers, por favor. César Uriel Campos nos escribe, este directivo español es un monstruo tan solo con el tipo de comportamiento que refleja como sociedad, retomando el comentario que tú hacías sobre qué está diciendo de nosotros las redes sociales. Alpe Josa, saludos desde Escárcega, Campeche. Lo estoy viendo en la TV como en Misel. Justamente te decía. Ah, te ven en el celular también. Eso está muy bien. Y ya somos ese tipo de televisión, querida. Ted Viljim, ¿debería ser regulado y legislado el uso, difusión, consumo, producción y realización de contenido en la red? ¿Libertad total o con regulación? No creo en que se metan a regular ningún... No, es que yo creo que eso es algo de principios. Sí, sí. No, es algo que tal vez te deben de enseñar en casa, te deben de enseñar en la escuela. No, estamos chupando tranquilos a Cela Robinson. Pero fíjate, tocas un punto importante. Hablamos, vi lo que tuitaste sobre tu hijo y siento que de repente hemos, ante la presión de la vida cotidiana, cómo han aumentado los tiempos de desplazamiento, la necesidad de ambos padres de trabajar, siento que hemos dejado la formación ética y moral de nuestras juventudes y la niñez en manos de estos dispositivos. Exacto. Eso es un grave peligro. ¿Cómo sientes, cómo has vivido tú el hablar de estas cosas de ética en casa? Bueno, mira, mi hijo ya es un señor de tu edad, pero también pasé por todo eso, como madre soltera y sí con todo esto que empezabas, tener un auge terrible. Tienes que empezar por ubicarlos en casa, por tener una comunicación, porque tus hijos sientan que, aunque puedes llegarte a enojar con eso, eres su cómplice. Eres la persona que realmente va a estar para él si pasa algo. Y entonces es evitar que pasese algo. Yo, por ejemplo, con mi hijo, cuando era chico, yo lo que le decía es, si alguna vez quieres probar una droga, me la vas a pedir a mí. Claro. Si algún día Dios no lo quiera, embarazas a una muchacha y no quiere mi bebé, van a venir conmigo. O sea, si atropellaras a alguien saliendo del antro, Dios, no lo queda, me llamas a mí. ¿Por qué? Porque estoy para ti. Más en las malas que en las buenas. En las buenas tienes un mundo que gozar. Y en las buenas, en la euforia estamos todos. Pero en las buenas tú tienes que ir con quien eres y los pies bien puestos en la tierra, porque es tan fácil. A veces por quedar bien con los cuates o con las niñas. Todos pasamos por el adolescente. Claro, todos. Se llama adolescencia. Por eso adolecemos de tanta cosa. Hablamos de adolecer, mi querida Cela. Yo ya sabes por qué. Lo que sigue, tenemos un trending top, donde todos los viernes en el Twitter de aquí, bueno, la hora X, porque yo tengo que estar al día, el X de Canal 22. El pajarito azul. Ajá. Tenemos esta encuesta que aquí puedes ver, donde nuestras audiencias, no te preocupes, ganó la estela de luz. Sigo sin explicarme por qué, pero porque justamente es nuestra audiencia la que vota por cuál es nuestra nota principal de este segundo bloque. Ajá. Y ganó el hashtag Estela de luz, donde tenemos el SPR, el sistema de televisión mexicano, y tenemos también el tweet de la FGR, de la Fiscalía General de la República, donde logró la presión de, ya es Domitilo B, porque ya está en proceso, entonces no usamos un nombre completo y su fotografía está censurada porque... Pero lleva ya un buen rato en el bote este hombre. Este, no, porque salió. Entonces ahorita justamente lo que tiene ya... Ya regresó. Tienen las pruebas materiales de desvío de fondos y de uso indebido de atribuciones y facultades. El exgerente jurídico de la empresa Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, que fue encargado de la construcción de la estela de luz, tenemos la foto de la estela de luz, porque la gente que no vive en la Ciudad de México no necesariamente... Ah, no saben, que es una galleta. Que es la suavicrema. Ese, exacto, sí, los que te ponen ahí en los helados. Es no más que gigante de alabastro. Sí, es de alabastro. Es de alabastro. No era cuarzo de quién sabe qué. Ajá. Y que además programas las luces y todo. Que además fue una obra que costó más de mil millones de pesos promovida en el sexenio de Felipe Calderón. Oye, pues Egalmex pudo haber hecho como 16, ¿no? Es que aquí es el punto. ¿A qué se le está estas... Y es un tema de este sexenio. Estas magno obras, estas magno construcciones que de repente están mucho más encaminadas a sustentar el legado de ego, de presencia. Egalmex pudo haber hecho un beneficio ciudadano. Digo, hay un centro cultural y un pequeño museo bajo la estela de luz. Sí, yo he leído poesía ahí abajo. Alguna vez, en ese sexenio, no sé si lo habrán bloqueado, cerrado, llenado de despensas, no sé. Pero antes se daban pláticas para las mujeres con cáncer, rehabilitaciones, había de todo, tanatólogos y demás. Era un lugar que se usaba bastante abajo, pero nunca la había encendida. Es que es horrorosa. La pregunta de los 64 mil, para hacer un centro de atención comunitaria, que es lo que sucedía abajo, donde tú participaste, ¿sería necesario ese mamotreto allá arriba con ese costo alerario en un país con nuestros niveles de pobreza? Pues no, pero sí te digo, qué bueno que ya van a procesar, por fin, después de cuántos, 13, 14 años. Ajá, ajá. ¿Cuánto más vamos a tardar para que agarren a toda esta bola de ratas de Egalmex y demás? Simplemente el caso de Lidia Cacho. Ah, lo de Lidia. Lo de Lidia. Son 22 años. Sí. Son 22 años. Sí, sí. Qué horror. Y me importa mucho que lo hablemos, me gustaría tu punto de vista. O sea, tenemos evidentemente como mexicanos una cuenta pendiente con la aplicación de justicia. Y este sexenio y los anteriores, o sea, hay una historia. Es una historia de nunca acabar. No, o sea, yo recuerdo estos temas desde Echeverría en el 68. ¿Cómo no? ¿Sabes? Sí, claro. Pues 68, en fin. Luego el 72, claro. ¿Qué tendría que suceder en México, Asela, para que entendiéramos el sistema de justicia como ciudadanos para demandar otra cosa? Bueno, para empezar, hay que implementar la justicia y no se implementa nunca. Claro. Para empezar, los procesos de una mujer que se robó una naranja en el súper a un desgraciado que... Que se llevó mil millones de... Que se lleva mil millones de... Sí, de alabastro, ¿no? Tardan cuánto tiempo en ser procesados. Eso es lo peor. Las cárceles están saturadas de gente inocente. Sí. Muerta de hambre. Que se robó algo del súper o que agarró unos zapatos y los tienen sin procesarlos. Hay una cifra brutal de justamente los centros de recensión juvenil, que no son reclusores, pero lo son, para menores de edad, donde el 72% de los internos y las internas son delitos cometidos por supervivencia y muchas veces instados por sus propias familias. Bueno, no debería de estar siquiera en la cárcel. Esa gente no. Y la gente que sí debería de estar o le conoce trapitos al de enfrente o hicieron algún negocio anteriormente ellos o se dieron el paso políticamente hablando. Siempre todos se quedan a deber. Vivimos en un país muy corrupto, terriblemente corrupto. El ser humano es corrupto de por sí. Exacto. El ser humano sí lo es, pero a nosotros se nos facilita. Pero te voy a decir una cosa y me gusta aprovechar que estás aquí tú, porque de repente tenemos esta ilusión, esta panacea de que, digo, México, estamos muy arriba en los índices de corrupción internacionales, lamentablemente, pero no es una cosa endémica a nuestro país. Bien, dices tú que es parte de la condición humana. Francia, la propia Inglaterra, o sea, donde sí hay también casos de corrupción de funcionarios. Sí. ¿No sientes que también tendríamos que tener una cultura de denuncia pública más puntual? Pero si vive... Ciudadana. Sí, sí, deberíamos de tenerla, pero debería de tener alguna efectividad y si no la tiene, te vuelves zapático. Claro. Porque te sientes completamente no escuchado. Claro. Oye, perdón, a mí me agarraron unos montachoques y me persiguieron 25 kilómetros en el segundo piso. Ahora pagan tag. Ajá. No, no hay un policía, no hay una patrulla, no hay un teléfono de SOS. Sí. Vas a denunciar y te dicen, ay, pero, pues la madriza que te puso se te quise en dos semanas. A mí me... No, pues eso, ¿y cómo sabemos que realmente te violó? A mí me ha tocado acompañar, acompañar tanto, lamentablemente, amigas, compañeras de elenco, ya se supo, no sale tarde del teatro, etcétera, a denunciar y he tenido que dar declaración yo porque ellas, por ser mujeres, el MP no les toma declaración. Qué asco. Entonces, pero creo que el hecho que lo platiquemos a Cela, pues es que es necesario para que todo el mundo diga, sí, yo también conozco algo así, sí, yo también me ha pasado esto y empezamos a exigir porque no es posible que nada más te exigen a ti como ciudadano constantemente, oye, ya pagaste tus impuestos, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, sí, pero todo lo que tú me prometiste nunca das ni un tercio de lo que dijiste que ibas a poder lograr porque es muy fácil prometer y vivimos en el país de las promesas. Y viene año de campaña. Ahora dices, espérate, lo que nosotros como ciudadanos tenemos que preguntarle a todo aquel que quiera ser presidente de esta república maravillosa es, ah, sí, eso es, ¿cómo lo vas a hacer? Exacto. Yo prometo que voy a hacer ¿con qué? Y eso aplica... ¿Con qué dinero? Y es una cosa que es bien interesante porque eso aplica además a candidatos y candidatas de todos los órdenes donde nadie hasta el momento, digo, ahorita supuestamente son los procesos internos. Sí, interno, claro. Ajá, en vallas en la calle, en espectaculares, en periférico. Es una doble moral increíble, ¿no? Pero, por eso, mira, también tenemos que descansar un poco con un tip de salud emocional, mi querida Sela, porque si no estamos inmersos en este, en este, dije, el bardo inmortal, en este lodazal infame del pantano, del espíritu humano, ¿no? Me gustaría decir que lo dije yo, pero lo dijo alguien de tu tierra antes que yo. No, pero lo acabas de decir tú y en español, es tuyo, es tuyo. Muchas gracias. No de nada. Tenemos este tip de salud emocional hablando de una cosa que se le llama agresión tierna, que es un fenómeno que sucede cuando no te alcanzan las palabras y te rebase el afecto, pero mira, tenemos esta cápsula, te la compartimos y la platicamos con Sela Robinson regresando al siguiente bloque de Catarsis 22. Échale un ojito. ¿Sueles morder a tu pareja sin razón? ¿O cuando ves a un bebé o un cachorrito tienes un deseo de pretujarlo fuertemente? La ciencia lo llama agresión tierna y un estudio de Dyer y Aragón de la Universidad de Yale dice que no son más que simples impulsos amorosos? Aunque parezca contradictorio que algo que nos genera un impulso positivo tengamos el deseo de atacarlo, por decirlo de alguna manera, realmente es nuestro cuerpo tratando de equilibrar esta enorme sensación de ternura o amor. Así que calma, no se te zafó un tornillo, ¿eh? Así como las emociones son muy complejas y diversas en su naturaleza, también es complejo y diverso la manera de expresarlas y manejarlas. Comparte este video con esa persona a la que te muerde o a la que tú muerdes y estruja fuerte el botón de like. Bye. Catarsis 22 Bien dices, mi querida Cela, que mientras no le arranques la oreja en un momento de agresión tierna, pero decías tú que es cierto, que es una parte como instintiva que tenemos como seres humanos. Es nuestra parte primitiva lo que todavía nos queda. Claro. Bueno, ahora te voy a decir una cosa, por ejemplo, dicen que el racismo es algo 100% humano, no es cierto. No. Los animales son racistas y tienen sus jerarquías y tienen sus diferencias marcadas. Se supone que nosotros lo deberíamos de controlar por el famoso raciocinio. Hombre. Que no existe. El libre albedrío también, muy cacareado por el famoso bardo inmortal. Pero no existe. Sí, exacto. No, pero justamente ya hablábamos de este distingo de cómo afectó a la gente joven y a los niños que para ellos el confinamiento, estos tres años de confinamiento son una parte para nosotros son un fragmentito de nuestra vida, pero para ellos es a lo mejor un tercio. Y además nosotros también tuvimos una gran ventaja, podíamos salir a jugar fútbol a la calle. Claro. Podías llegar antes de que oscureciera tu casa. Claro. Eras más libre. Ahora no. Te ponías de acuerdo con tus amigos para jugar en persona. Ahora los niños están viviendo una vida por ahí en donde el tacto y el contacto y demás se les empieza a socializarse de aquí a acá tú y yo así se les empieza a dificultar. Es correcto. Y estos mecanismos vienen a compensar esta posibilidad. Por supuesto, escríbanos qué opinan ustedes sobre la agresión tierna. Tenemos comentarios. Te va a hablar alguien ahorita con un chupetote. A mí me parece muy bien. Así yo siento que este chupetón fue una muy buena idea. Sí, exacto. Tienes que ver cómo quedó la otra persona. Luis Antonio Gutiérrez Guzmán, por favor, mándame saludos. Soy megamante de ti, tu programa. No quiero que acabe. Ay, mamá, saludos a los brillosos. Nada más se va de vacaciones, al rato regresa. Pues es que esto de las temporadas, ya lo es, ahorita vamos a hablar de las temporadas y esas cosas. Ted Vilgin, ¿se tendría una mejor cultura de la denuncia si como ciudadano tuvieras la certeza de que el sistema de justicia funcionara y estuviera a favor de la víctima? Mientras eso no pase, lo piensas dos veces antes de ir un MP triste. Pero coincide contigo por completo. Sí, es que sí. Es muy importante preparar a la gente que se supone que está a servicio del ciudadano herido, lastimado, que necesita auxilio. Debería haber gente preparada. Claro. Ojalá que se haga más adelante en algún momento, pero como que no siento mucha... Una de nuestras invitadas, Ana Francis Moore, nos decía que una de las cosas que ella está pugnando es porque en el MP haya gente de capacidad en acompañamiento emocional. Es lo que tiene que haber, acompañamiento emocional. Y que se les entrene. Perdón, ve cómo han tratado a los padres de Lagos de Moreno. Mira cómo los han tratado. Es brutal. Es brutal. ¿Y crees que eso es un derecho humano? No, no. La recepción de las madres buscadoras. O sea, hay, gracias. Hay temas ahí. Gracias, lo ha dicho. No, no. Sí. O sea, podemos irnos todo el día con eso, ¿no? Es que eso es lo que... Y si ese es el ejemplo de la autoridad, ¿qué esperas que van a hacer estos? Si arriba dice no me vengas con que la ley es la ley, pues abajo. Van a seguir limpiándose el aguacate de la torta con ella, ¿no? Yo nomás les recuerdo que si están cayéndonos tarde aquí al programa, tenemos repetición con Astela Robinson este próximo sábado a las 10 de la noche y el próximo lunes a las 11 de la noche donde pueden ver este capítulo completito. El sábado a las 10 de la noche todavía estoy en el teatro. Sí. Pero, ¿qué tal el lunes a las 11 y media? Ah, bueno, entonces a esa hora sí lo puedo ver. Será un placer porque te tengo ahora que preguntar cómo la llama del meme. Hola, ¿qué hace? Ay, oh, ¿qué hago? Hola, ¿qué hace? ¿Está usted en el teatro? Todavía. ¿Está usted en el teatro Fernando Soler? Ahí estoy con Susana Alexander. Esa mujer... Es la neta. Me llena de amor. No, no, es que me impresiona. Mira, por ejemplo, pero ve su edad y ve la energía y la actividad mental que tiene, la agilidad que tiene. Te digo que estuve con nosotros aquí en la primera pasada. Se da una rapidez mental que ella quisiera a cualquier muchacho de 20 que se la vive jugando James Bond. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto por qué es? ¿Porque siempre ha mantenido su cabeza activa? ¿Porque todo lo cuestiona? Tú seguramente ya conoces su biblioteca ahí en Condesa. No, hombre, bueno, esta señora es... O sea, la bella de la bella y la... o sea, la biblioteca de la bestia, de la bella y la bestia es nada junto a la biblioteca... La bella de Jekyll and Hyde no es nada. No es nada. Pero además, yo recuerdo, otro día te contaré la anécdota, pues estaba yo ensayando en la azotea de la Casa de Junto y salió a reclamarnos y ya terminó arrastrándome chiquito a su biblioteca. Lo que quería era dirigirte. Es muy probable. Sí. Pero ella, she could quote, ella podía citar líneas específicas de cada volumen en su casa. No, está gruesa. Así era mi padre. Sí. Yo no tengo eso, yo tengo memoria de teflón. Yo termino una obra y ¡fum! Al archivo. Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia con la maestra Alexander? Ha sido maravillosa. La verdad, para mí, ha sido una enseñanza, güey. Es que uno siempre tiene que estar ávido de, no importa la edad que tengas. Sí. Porque dicen, ahí estás, como para seguir aprendiendo. No, no. Y con mi Susana es una máster clascafosa. Es constante. Y además, tengo el mejor boleto, pues estoy arriba con ella y con el público ha sido divino. Nos vamos allá al 24, llevamos un año. Así que váyanos a ver. Sí, sí, claro, porque están los sábados a las 18 y 20, 30 horas y los domingos a las 13, 30 y 17 horas. Pero invita tú. Bueno, él lo dice Onda Canal 22, yo lo voy a decir normal. Sábado 6 y 8 y media y luego domingo 1 y media para que puedan llevar a los niños porque los niños se la pasan bomba. No sabes cómo es que son tan inteligentes los niños. Ay, papás, aprendanles. De verdad, 1 y media y 5 de la tarde domingos y ya terminamos el 24. ¿Por qué? Vickers, no. Tenemos al productor, por supuesto, de si te mueres, te mato. Si te mueres, te mato. Yo digo que hagan más temporada porque más, efectivamente, yo he estado bien. Pues igual que el público dice que no pares la tuya. Exactamente. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Porque además, tú haces una cosa. Then you get chafed. Pero es esa parte. Pero es también un placer que hemos tenido. Me gustaría que tuviéramos más seguido de tenerte a ti en escena en el teatro. Es un amor. Me encantaría, la verdad. Pero, híjole, el teatro en México es un héroe. Sí. El teatro en México es una vocación heroica. Realmente, el teatro en México es de los mejores en el mundo. Nunca me canso de decir que para mí es la mejor cartelera, es de las tres mejores carteleras en el mundo. Y eso es a pesar de COVID y a pesar de la crisis cultural que hay en México que es tan difícil hacer que la gente vaya al teatro. Pero nuestra cartelera es maravillosa. Está a la par de West End en tu tierra. Y la cantidad de actores. ¿En una de tus tierras? No, 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 sí. Y de la de París. Sí. ¿Sí? Sí. Y Nueva York también. Y perdón, pero a la hora de musicales, mira, nosotros somos, o sea, han venido los ingleses cuando montaron la primera vez hace treinta y tantos años. En el Silvio Pinal. Y lloraban aquí, decían, no puede ser posible que esto sea tan perfecto. Y dos, y en un teatro que era cuatro veces más grande que el teatro de Estabel Londres. Pero ¿y qué tal la escenografía? En ningún lado ha estado como en México. México tiene gran talento. Y el elenco. Landeta, la sabaneta, Javier de las Dueñas. Y no tenemos ayuda de nadie. Si acaso el gobierno te da una patada en el culo, no hace nada por ti. Y seguimos haciendo teatro y seguimos, gracias a productores como el que está conmigo. Es que eso es importante también. Y por eso invitarte a ti por ejemplo aquí hoy. Muchas gracias Pedro porque es muy necesario. Y que artistas como tú también hablemos de que como tú puedes estar para tus hijos estás para tu público. Ay sí, sí, obvio. Y con una obra tan importante como esta donde hay humor pero hay un mensaje importante. Pues mira, el mensaje es ríete papi. Los mexicanos somos especialistas en reír con el dolor. Y se me antojaba mucho preguntarte eso. Nos cuesta mucho a los mexicanos la representación de la tercera edad de la anciana y de la vejez. Ajá, sí. ¿Cómo les va a ustedes con eso? Pues muy bien, pues yo estoy a dos y veo a Susana. Ay, no, pues no hacelá. No, pero vamos, de eso se trata, de la crisis de dos mujeres que se quedan sin empleo. ¿Qué pasa? Si a los 25 ya te están poniendo peros, a los 32 ya no te quieren dar chamba, a los 40 ya estás fuera. Imagínate dos rucas que se les muere la viejita que cuidan. Pues entonces me ocurre meterla al congelador para seguir cobrando las quincenas. Pues sí. Y eso hice. Y ya de ahí desemboca toda la obra, pero a los niños les encanta. Sí, no, tiene que ir a ver a Celia Robinson y a la maestra Susana Alexander, por favor, al Teatro Fernando Soler aquí en la Ciudad de México. Gracias. Tenemos una sorpresa de una imagen que queremos ver qué te recuerda, qué cosas te tiene por ahí. A ver, Cabina, por favor. Santa Cachucha. Me recuerda cuando tenía cintura. Sí, hoy vienes espectacular, no me digas nada. No me quieres escribir. Cañaveral de pasiones. Cañaveral, o como decíamos, coño, verás los panzones. ¿Qué te recuerda ese tiempo en tu carrera? ¿De dónde tienes una carrera tan prolífica? cuando mi hijo cumplió 10 años. Justo. Me recuerda mi comienzo real en la televisión, porque yo ya llegué grande a la televisión. Bueno, es que todos ahí empiezan a los 20. Bueno, ya todas estas niñas, Belinda y Dana Paola, que están toddlers, ¿no? Sí, de 6, 7 años. Yo a Belinda la conocí Pirinolita, sí. Sí. Y este, sí, me recuerda a mis principios en televisión. Y verte tan plena y tan bien. Es que me quieres. Pues sí, no lo puedo evitar. Tenemos muchos años de no vernos. Muchísimos, pero cuando hay conecte, hay conecte. Y ahorita que ubicamos perfectamente, dije, claro. Claro. Y además, y nos conocemos de un lugar de mucho amor. Eso también es sin duda. y un lugar donde amábamos mucho. Donde amábamos mucho. Y aprendíamos mucho y salíamos satisfechos. Es correcto. Alimentados de aquí. Ahora nos toca a nosotros alimentar a otros, querida Cela. Pues es una gran responsabilidad la que tienes y más en estos tiempos tan tóxicos. Te felicito, Pedro. Gracias, gracias Cela. Gracias, gracias. Es la hora del cebollazo. Es la hora del cebollazo. Ahora dime cosas bonitas. escríbanos, por favor, la hora del cebollazo. Por eso tenemos también nuestra nota pop, ya que estamos ahorita así como en el... Pop. Sí, claro. Yo creí que esa era la just top. Ese fue el trending top, ahora tenemos la nota pop. Ok. En la nota pop, pues tenemos a Taylor Swift, que acaba de estar aquí en México. Pero lo interesante, digo, no voy a detenerme a hablar. Hay... Como toda gran figura ahorita mediática tiene sus claroscuros la muchacha Swift. Porque country, porque deep south, porque... Redneck. Pero, un fenómeno muy interesante es esta cosa de los las y les Swifties. Con los love charms, el intercambio de brazaletes. Y si veas acá, pues cómo ves que hasta de la Suprema Corte de aquí en México... Ay, patético, perdón. Me parece patético. Arturo Saldívar... Tal vez es que ya ya estoy muy amargada, porque... Al principio que lo vi, pues sí sentí ternurita. Ajá. Pero ya cuando vi tantos TikToks que se hizo, ya había un momento en que yo decía, ok, ya basta. Hasta la gracia tiene un límite. Ahora, por ejemplo, ahí hay un oportunismo político, pero ¿qué tal, por ejemplo, Cuarón? Que también Cuarón, un cineasta, que fue con sus hijas. Pues la conocen, ¿no? Entonces es como si tú me vas a ver a mí al teatro. Claro, yo no soy la Taylor Swift, ¿verdad? Pero es lo mismo, pues la conoce, para él es normal. Pero a mí me gustaría preguntarte esto, ¿no sientes que también, por ejemplo, este tipo de megaconciertos, que cuando nosotros estábamos jóvenes, chiquitos, pues, o adolescentes, no sucedió tanto en México? Es un fenómeno... Pero ¿no sientes que también es una buena oportunidad para conectar con tus hijos, para las nuevas generaciones? Entender qué están hoy, las letras, qué están oyendo. Pues puede ser, pero eso debe de ser en cualquier... Yo a mi papá le ponía mis canciones y terminó adorando a Peter Gabriel, ¿no? Ah, bueno. Y yo toda mi educación de música se la debo a mis padres y es algo que me formó y yo creo que sí. Puede estar padrísimo que tu papá te lleve con tus amigas a ver a Taylor Swift, sí, la niña pop del momento. Exacto. Pero realmente tengo que admitirte, Pedro, que soy una mujer muy ignorante e inculta cuando se trata de los pop. Ok. No sé mucho, no me sé ni una rola de la niña, no sé cómo piensa, no sé, es que no sé nada de ella, entonces no puedo opinar, ¿me entiendes? No es como... Si me preguntas, claro, estoy hablando de hace siglos, Pink Floyd, ¿no? Claro. Me preguntas, entonces yo te digo, bueno, they stand for this, for this, o sea, ellos, esto es lo que ellos pelean, este es su discurso, esta es su estética. Pero esta criatura yo se la veo como una Barbie, gringa típica, con mucha producción, y ya. Y que estuvo cercana al proceso de Trump cuando Trump ganó. Uy, 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 ya vas a hablar de cosas que... No, es que ahorita vamos a ir eso al último bloque, amiga querida. Pero... ¿Ella es trumpista? Fue... Ahora... O cantó nada más, porque luego también... No, fue... Sí fue apoyar el proceso MAGA del Make America Great Again, pero al iniciar ahora la primera campaña de reelección, esta elección tan discutida con Biden, ella justamente se desmarcó y dijo, ¿saben qué? Vi lo que sucedió en este cuatrienio, que es que los periodos... Ah, bueno, está bien. Los periodos de... Sobre todo a su edad, ¿no? Que eso también... Digo, si tienes menos de 20, también de repente habría que cuestionarse qué tanta conciencia puede tener alguien de esa edad de la plataforma que representaba a alguien como Donald Trump. ¿No? Pues mira, yo no entiendo estos nuevos líderes que son ídolos como este otro argentino que también parece un Trump, pero de Petatuks. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este que dice que él ve bien que vendas a tus hijos porque son tus hijos. Mi ley, sí. Es que es... Es la era de la locura, perdónenme, pero este libertinaje de expresión es demasiado, demasiado. Habría que tener un poco más de responsabilidad cuando uno abre la boca. Absolutamente de acuerdo contigo, Azela. Y mira que soy bien mal hablada, pero eso no me importa. No, pero aquí estamos sin censor, así que tú date, tú date. Bueno, si vamos a hablar de Trump, sí voy a tener que morder el vaso o algo. Ahorita tenemos vasos de Murano para que puedas morder. Sí, por favor. En el siguiente bloque con Azela Robinson. Vamos al bloque final de este programa de cierre de la quinta temporada de Catarsis 22. Vamos al cuarto bloque con Azela Robinson y sí, Donald Trump. Bloody hell. Bloody hell. Catarsis 22. Seguimos con Azela Robinson y Claudia la Caballero, hasta en el MP la supuesta psicóloga me intimidó. Una mujer. Intimidó. No, bueno, pero es que nosotras somos las culpables de lo que está sucediendo, perdón, de este machismo desenfrenado que tiene siglos. Nosotras somos responsables. Y yo me voy a permitir ampliarlo todavía más. Somos responsables todas las personas, te voy a decir por qué, porque hay un sistema de violencia en el que vivimos, del bully, de victimar al que es diferente, de victimar al que tiene menos, de victimar al que es de otro color de piel. Sí, claro. ¿Sabes? Distintas religiones, estratos sociales, educaciones, bulear a alguien por ignorante. Es que habla de un gran complejo de inferioridad y de qué tenemos. Exacto. Entonces, abrir conversaciones, eso siempre es clave. Y por eso también te quiero decir que aquí nos importa apoyar a quien sí está haciendo cosas para la mejoría social. Tenemos para ustedes, queremos invitarles, acá a la cámara uno, muchísimas gracias, a la cuarta edición de la carrera simultánea, esto va a suceder en los 32 estados de la República, querida Cela, la carrera Todo México Salvando Viedas de la Cruz Roja. Ah. Y lo que es muy lindo es que va a ser el domingo 10 de septiembre a las 7 de la tarde en todas las capitales y las ciudades mayores de los 32 estados de la República. Se pueden inscribir en www.emociondeportiva.com y en www.cruzrojamexicana.org.mx Pero además, tu inscripción pasa íntegra como donativo para comprar medicamentos. Ay, por favor. Y atención médica para comunidades vulnerables. Y además vas y corres con la familia, te la convives rico. Sí. Haces algo sano. Sí. O sea, haces algo que es bueno para tu salud, para tu dinámica familiar y estás beneficiando a otros. Y a una institución que recordemos, viene septiembre y vienen los temblores. Entonces acuérdense que quienes, literal, quienes los hacen. Y no hay fondén. Ajá. Entonces vayamos a correr, por favor. Sí, por favor. Vamos todos, hasta los que fumamos, corramos. Oye, porque esto también te lo quiero decir, porque hay carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y para quienes fumaron que ya tuvimos un infarto, hay caminata de 3 kilómetros. Entonces puedes ir a caminarlo. Y mírame. Y mírame. Mira, los artistas somos como las yermas malas. es que estamos bien locos también. pues sí, yo salgo así, in between the cracks of the sidewalk. in between a drinker chair. Es correcto. Hoy es el día de William Shakespeare, el bardo inmortal. Sí, no, claro. Pero hablando de gente que ojalá no sea inmortal, tenemos nuestro absurdo salvaje. A ver, ¿quién es? Que es Donald Trump. Hashtag Donald Trump. Tenemos este tuit de la revista Proceso, donde en un hecho histórico, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en ser fichado penalmente tras entregarse en una cárcel de Atlanta acusado de elaborar un plan ilegal para revertir los resultados de la revista. Fotografía es un insulto. Él posó para esa foto, estuvo ensayándola horas, ¿sabes? Para saber la pose perfecta con la que iba a hacer siete millones de dólares que vendió playeras con esa foto. Con esa foto. Es genial, pero no por eso. Deja de ser un sociópata. Exacto. Por eso es un absurdo salvaje. Y claro, fue fichado en 20 minutos y luego pagó una fianza de 200 mil dólares y ya fue dejado en libertad. Es la ley. La ley es del rico, ¿ves? Sí. La justicia es para el que tiene dinero. Para la mordida, para la fianza, para mover lo que sea. El dinero. ¿Qué asco? Con este tiempo, Asela, donde antes un evento así destruiría la carrera de alguien, ahora al contrario gana followers y ganas... Es lo que no entiendo. Te digo que estamos viviendo en un momento muy loco. Muy convulso. Muy oscuro. Muy raro. Es como lo que te digo de este argentino que dice que está bien que vendas a tus hijos y es el más popular para la presidencia. Digo, ¿qué está pasando con nosotros? Exacto. O es la era de la inmoralidad absoluta del descaro. Vox en España. Bueno. ¡Salud! ¡Salud! Me cayó la boca. No, por favor, no, por favor, no, querida mía. ¿Por qué? Porque, 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 no, qué horror, qué espanto. Pero sí, escríbanos, ya saben, escríbanos uno. Les recuerdo también, hay en sección, se me olvide, que en las cajas de comentarios de Facebook Live, de YouTube Live y de TikTok les vamos a compartir la liga para que puedan entrar directamente e inscribirse. Hay un costo estándar de inscripción, pero si quieres aprovechar para donar, pues también puedes. Ok. Y es una cosa importante también señalarles que la Cruz Roja, no solo de México, sino de todo el mundo, tiene sitios comprobados, auditorados por organismos internacionales de transparencia de captación y uso de recursos. Mi cuñada trabaja en la Cruz Roja Internacional, se dedica a los éxodos, estuvo cinco años aquí trabajando con la bestia, estuvo en Haití poniéndoles drenaje y agua y ahora está en Jordania, en Amán. Y así, así se la vive. ¿Tú de primera mano sabes? Sí, claro, mi familia, yo soy la frívola de la casa. Uno de mis hermanos es médico sin fronteras, el otro es antropólogo forense y así, entonces sí, yo soy la frívola de la casa. Todos ellos son muy serios y trabajan para la comunidad. Son gente de bien que trabaja en empleos estándar, no como nosotros. No, no. Pero nosotros le damos amor a mí. A nosotros nos aventaban leguas de la ciudad, ¿te acuerdas? Oye, querida. Oye, querida mía, Claudia Rojas de Valenzuela, estupendo programa, ambos muy inteligentes, muchísimas gracias. Gracias, guapa. César Uriel, esperemos pronto la nueva temporada de Catarsis 22, ya les dije que hablen a la defensa. Está bien, está bien que estén así ya ansiosos de la próxima. Sí, ¿no? Porque todavía no te vas y ya están nostálgicos. Sí, oye, y que además te tengo que decir que, pero eso sí, empieza un programa nuevo al que tienes que venir, que se llama El Filmógrafo para hablar de la experiencia de ustedes con el cine mexicano como espectadores. Ah, como espectadores. Sí. Ok, yo pensé. Yo quiero las dos, yo quiero la de tus 60 películas y más. No, hombre, tengo 82, pero te juro que las metes en una licuadora totalidad de todas las que he hecho. No, 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 pero bueno. Yo fui de toda esa etapa de las narcovideohomes. Pero están, pero hay que hablar de eso, hay que hablar. Sí, pues era toda una cultura, bueno, era lo único que había, ¿eh? Sí, pero mira. Eso y una que otra película de los bichir, porque siempre era los bichir y un gran reparto y María Rojo. Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos nuestra sección de qué prefieres, que es como el cuestionario Proust. Una cosa sencilla. Regálenme las cajitas, por favor, del cuestionario Proust, donde yo te voy a dar dos términos y tú instintivamente escoges uno de ellos. Ah, instintivamente. Sí. ¿Estás lista? Pues nunca lo estoy, pero vamos a hacerlo. Perfecto. A ver, ¿inglesa o mexicana? Ay, cabrón, mexicana. ¿Protagonista o antagonista? Antagonista. ¿Cate Blanchett o Natalie Portman? Kate Blanchett. ¿El té con leche o sin leche? Con leche. ¿Leer la mente o ser invisible? Me gusta ser invisible. ¿Jane Campion o Greta Gerwig? Campion. Por supuesto, Benjamín Khan o Francisco Franco. No me metas en pedos. Está muy bien. ¿Tacos o tortas? Las dos. Amo. Por supuesto, María Rubio u Ofelia Guilmaine. No me hagas eso. No, pues yo sé. Las dos son grandes, amores míos. Grandes. We'll give you a safe pass. Puedo tener a las dos. Paso de largo. Dejar pasar o ver el mundo arder. Ver el mundo arder. Cuando oigo cosas como lo que acaba de decir la muchacha que dice que hasta la... Ver el mundo arder. Ver el mundo arder. Un aplauso para Cela Robinson aquí en el cierre de la quinta temporada de Catarsis 22. Ay, Cela. Qué rico tenerte. ¿Cómo la pasaste, querida? Yo me la pasé orgásmicamente bien. Sí. I feel my juice is flowing. Oh, bloody hell. I'm sweating all over. No, gracias por regalarnos tu inteligencia, tu presencia y descubrir una cela que luego tenemos pocas oportunidades de disfrutar. Sí, siempre estoy ladrando en la pantalla. Con esta cara de perro no me quedaba otra. Oye, ¿y tú qué haces este tipo de cosas? A ver si checa la Brigada de Vigilancia Animal. Sí. Todo lo que estamos haciendo, por supuesto. Les vamos a compartir sus sites aquí mismo en las cajas de comentarios para que la gente se suma. Y te invito un día para que veas todo lo que se ha logrado. Comprometidos estamos y ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima temporada de Catarsis 22. Soy Pedro Comini. Besos. Gracias a ti. Gracias a ti y los espero en el teatro. Sí. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video.